luces cámara chef ray hola que tal como están para festejar que ya somos mil suscriptores en este canal que mejor que hacer un pastel así que el día de hoy haremos un pastel de tres leches así es hoy haremos uno de los postres más pedidos y solicitados un pastel de tres leches pero como es un poco largo de explicar y de darles todos los tips lo voy a hacer en dos vídeos en el primero haremos nuestro pan o nuestro batido y en el siguiente ya vamos a montar nuestro pastel con las tres leches este batido que les voy a enseñar igual les puede servir para preparar cualquier otro tipo de pastel puede ser uno de fresas o duraznos etcétera o se lo pueden comer con un café o un chocolate simplemente todos los tips y trucos de hoy están dentro del vídeo así que recuerden darle like si les gusta el vídeo comenten compartan y suscribanse al canal eso es todo sin más preámbulo comenzamos vamos a comenzar prendiendo nuestro horno a 180 grados centígrados o 350 grados fahrenheit lo primero que haremos va a hacer tener todos nuestros ingredientes listos y a la mano vamos a cernir nuestra harina 150 gramos que es una taza y un cuarto aproximadamente esto lo hacemos para integrar aire a nuestra harina y de paso quitarle las pequeñas piedritas o basura que llegara a tener como podremos ver aquí 125 gramos de azúcar que es media taza aproximadamente 50 mililitros de leche entera y cinco piezas de huevo todo esto es para hacer nuestro pan vamos a engrasar nuestro molde con nuestras manos bien limpias vamos a poner por toda la superficie y las orillas de nuestro molde este pan les va a alcanzar para hacer un pastel para unas 10 personas aproximadamente y ahora le pondremos un poco de harina esta es una cucharada aproximadamente aparte de la de nuestro pan y enharinamos bien nuestro molde dando pequeños golpecitos para quitar el exceso y así nos queda nuestro molde ya que tenemos nuestro horno prendido y nuestro molde ya engrasado y enharinado vamos a proceder a hacer nuestro pan voy a ir quebrando mis huevos y los agregaré en mi tazón donde voy a batir la mayoría de la gente he visto que hace sus pasteles primero montando la clara y después las yemas pero lo único que hacen es complicarse lo más abro mis huevos de uno en uno para checar que no se me va a ir alguna cascarita o que nuestro huevo no voy a estar en buen estado y confían en la calidad de sus huevos pueden abrirlos directamente ahora vamos a batir nuestros huevos en la velocidad más alta de nuestra batidora ya que están montando nuestros huevos agrego la mitad del azúcar para evitar que no vayan a inflar y ahora agrego la otra mitad sin dejar de batir este proceso dura de 6 a 8 minutos ustedes lo pueden checar cuando su huevo esté lo suficientemente esponjado y de color pálido ya que montó bien nuestro huevo voy a agregarle la leche y continuamos batiendo por un minuto más como podremos ver nuestro huevo montado sin ningún problema aunque estuvieran mezcladas nuestras claras y nuestras yemas como verán es bastante fácil y sencillo ahora vamos a mezclar nuestra harina la técnica es la siguiente vamos a dejar que la harina en forma de lluvia y le iremos mezclando con movimientos envolventes con nuestra espatula o miserable o una espumadera yo les recomiendo hacerlo de esta manera ya que es como se conserva mejor el aire que acabamos de crear con nuestro huevo este es el paso que haremos con más cuidado ya que si lo hacemos de manera brusca podremos romper nuestro aire que hemos hecho y no nos quedará igual de inflado nuestro pan observan el movimiento desde abajo raspando bien las esquinas y envolviendo y si así como lo ven eso es todo no tiene tanta ciencia ni es mucho chiste hacer un pastel de tres leches lo único que sí hay que mezclar bien para que no nos vayan a quedar pequeñas bolitas de harina ahora les voy a enseñar cómo se hace con la batidora por si esta técnica se les hace un poco complicado con pequeñas pulsaciones y nuestra harina de igual manera en forma de lluvia simplemente para integrar nuestra harina ya no vamos a batir y eso es todo pudimos haber hecho esto pero les quise mostrar la técnica con un espátula miserable que es la mejor como vemos por eso prendimos nuestro horno desde un principio es bastante rápido hacer esto y ahora si lo que haremos será agregar este batido a nuestro molde recuerden checar bien su molde ya que este va a inflar lo ideal es dejarle un centímetro más o menos para que no se nos derrame ahora si tenemos ya bien caliente nuestro horno lo que haremos será hornear nuestro pan por aproximadamente 20 minutos esto va a valer un poco de acuerdo a su horno y que tenga las temperaturas correctas así que a los 20 minutos lo vamos a checar y veremos si le falta o ya está listo después de nuestros 20 minutos procederemos a checar con la prueba del palillo ya saben insertando nuestro palillo y si no sale ya limpio es que ya está ahora si lo retiramos queremos enfriar un poco y después desmoldaremos este pan cuando se nos esté enfriando vamos a despegar nuestras orillas para que con el mismo proceso de enfriado se empieza a reducir y solito se va a despegar ya después solo despegaremos la parte de abajo y en lo que se enfriaremos preparando nuestras tres leches pero eso lo veremos en el siguiente vídeo que está frío vamos a desmoldar las orillas ya están ahora sólo nos falta la base para esto pondremos directo sobre nuestra lumbre por unos segundos como podremos ver ahora ponemos una base o un plato más grande sobre nuestro pan y lo voltearemos y como vemos se despega solo y así nos queda nuestro pan como vemos está bastante de suavecito y es pongo hoso